Bien, vamos a iniciar. ¿Se ve la pizaza? Sí, sí, sí. Bien, entonces vamos a continuar con lo que estábamos trabajando el día de ayer. Hemos trabajado un poco ya el método por partes y de acuerdo a eso hemos visto el teorema, el segundo teorema fundamental del cálculo que es la derivación de un integral bajo la derivada de un signo de integral, ¿no? Ya habíamos visto este teorema, es el teorema completo, podríamos decir que es la versión completa, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esta. Vamos a seguir haciendo ejercicios hasta dominar un poco más. Bien, vamos a ver una versión más cortita de esta tal vez porque a veces aparecen de esa forma. A ver, vamos a analizar de esta una nueva versión. A ver, por ejemplo, veamos aquí que esta integral, vamos a ver una versión más sensible. La versión de esta integral que tenga lo mismo, ¿ya? 1 de x, digamos, u2 de x. Digamos, aquí puede ser que x ya no interesa. Aquí que solo tenga ft diferencial de e, que ya no tenga x. Entonces, cuando aparezca este integral, ¿no? Cuando queramos derivar, entonces, si se dan de cuenta, va a ser todo lo mismo. Va a ser aquí todo lo mismo, trabajar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero aquí va a variar porque la derivada de aspectos, si aquí ya no hay t, aquí dice tx. Y si solo hubiera t, ya no hubiera x, aquí, ¿no? Si vamos haciendo esto, ya no existiera esto. Entonces, lo que va a suceder es la derivada de t respecto de x. Todo esto va a valer cero, ¿no? Va a valer cero. Entonces, se puede reducir a este teorema, en nuestro caso, si tuviéramos, como les digo, solamente f de t. Entonces, sería solamente esta parte. Voy a hacerlo. Solo ya sería esta partecita. Ya no esta, ¿no? Porque sería cero. Entonces, eso es importante porque hacemos un recorte al teorema, ¿no? Otra vez voy a recortar. Ahí. Bien. Ahí está. Solo sería esta, esa parte. No, hasta aquí nomás. Porque esto sería respecto de, como les diga, si solo hubiera t, derivada de t respecto de x al cero. Si la función fuera f de t. Bien. Vamos a... He traído problemas de diferentes exámenes y cosas que aparecen en ecuaciones diferenciales. Y alguna vez también en el examen se calculó dos. Entonces, sería su práctica dos. Vamos a ir escogiendo problemas. Vamos a hacer algunos. Son cuatro problemas. Entonces, vamos a escoger el primero para... Para aprender. Ahí vaciamos la signo integral. Continuamos con los problemas. Bien. A ver, ese nos va a ayudar a comprender el teorema que estamos diciendo. Bien. Si recordamos ahorita lo que estamos trabajando, es este. Este de aquí, ¿no? Les decía esto, ¿no? Les decía esto. Voy a integrar esto de esa forma. Voy a mostrar esta nomás, ¿no? Eliminando esto que es cero. Cuando esto es f de t y no hay tx, ¿no? Solo hay t y eso pide integrar de x. Y aquí estamos viendo esto, ¿bien? A ver, vamos a recordarlo ahí. Bien. A ver. Nos pide el problema uno. ¿Se observa la pisaza, no? El problema uno. Ya, muy bien. Dice, demostrar que y, ahí está, y es una integral, es solución de la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación que tiene derivada, nada más. Si dice demostrar, significa que esta y es de plasemos aquí. Eso significa demostrar. Nada más. Replace y verifica que sale esto. Eso es demostrar. Bien, entonces, en nuestro caso, tenemos esta idea. Porque allá vemos qué cosa. Tenemos una y, ¿no? Y la idea sería esta, ¿no? La idea. Entonces, podríamos, si quieren nosotros, recordar esta idea. Porque sería la idea y tal, la teoría que habíamos analizado. Un recuadrito. Bien. ¿Qué dice? Eh, vas a reemplazar, pero que y' y' es derivada. Si se reemplazamos, necesitamos derivar esta integral. Y la teoría dice, si usted quiere derivar este tipo de integrales, donde aquí vean que es f de t, no hay x. Es f de t, aquí adentro es f de t, ¿no? Entonces, aquí, si usted se da cuenta, que también tiene lo mismo, t no más. Ah, entonces, para esto no necesitamos sumarlo a esta parte, ¿no? Entonces, la forma resumida, podemos usar la general también, ¿no? Iba a ser ser igual a esa parte. Entonces, vamos a derivar, ¿no? La derivada, ojalá, si no es integral de este integral. Entonces, yo anoto lo que tenemos que es, en este caso, y, y es igual, es igual a e a la x cubo integral de x cuadrado a x cubo de e a la menos t diferencial de t. Aquí me pide y prima, entonces, significa que esto le está pidiendo y prima. Al decirle y prima, usted sabe que es la derivada respecto de x, aplicada izquierda a derecha, le estoy aquí, derivada de y respecto de x, ¿no? Respecto de x. Usted sabe que esto es, voy a calcular uno, y prima. Ahora, ¿cómo se deriva una integral? Porque estaríamos derivando a este lado. Bueno, así estaríamos haciendo esto, y así estaría, ¿no? Derivada respecto de x a todo esto. x cubo integral de x cuadrado de x cubo e a la menos t de t, ¿no? Porque la diferencia, la derivada se aplica a la izquierda a la derecha. Es esta, ¿no? Bien. Entonces, ¿a qué es igual a esto? Ahora vamos a ver a qué es igual a esto. A ver, a ver, a ver, aquí es igual. Un momento, vamos a añadir, por esta ocasión. Bien. Ahora, por teoría de derivación respecto de x, aquí hay un producto. Entonces, es un producto, ¿no? Entonces, ¿qué derivamos? Entonces, ahí podríamos decir, y prima es igual, que es lo mismo que esto, derivada de un producto. La derivada del primero, ah, ya, la derivada del primero es igual, podríamos decir, es de periano, ¿no? El de periano es la misma función, ¿no? e a la x cubo, por la red de la cadena, tres veces x cuadrado. Bien. Por el otro sin derivar, porque aquí el producto, el otro sin derivar es una función, es un integral. La derivada, ah, ya, x cuadrado, x cubo, e a la menos t, dt, más, dice la teoría, ¿no? El primero sin derivar, e, x cubo. Ahora aquí, con otro color voy a hacer esto. Por la derivada del segundo, ah, ya, la derivada de este segundo. ¿Y cómo se deriva? Muy bien, derivación del segundo integral, ¿qué dice? La variable de integración es t, entonces evalúe el límite superior donde vea t. Aquí es t, entonces es, eh, ahora vamos a ver con blanco. E a la menos t. Ah, en ese lugarcito de t, vean, está lo que, tendría que ser con unos, con otro color, con una amarilla, a ver, por su caso. Aquí en vez de t, x cubo. x cubo. Muy bien, ¿qué es la regla? Dice, por la derivada del límite superior respecto a la variable perdida. Entonces, pues, 3x cuadrado. Ah, ya, esto, el límite superior. Menos el límite inferior evaluado. Ahorita hemos hecho esto. Lo que hemos hecho ahorita es el límite superior, aquí hemos evaluado. Ahora, el límite inferior, aquí también. Menos el límite inferior, sería e, con blanco, ¿verdad? E, ahora sí, menos ahí arriba. Límite inferior, el límite inferior es x cuadrado. En vez de t. En este caso, tendría que ser x cuadrado. Ahora, aquí abajo, por la derivada del límite inferior respecto a la variable perdida. Es x, no fijas. Ahí ya. Listo. Nada más. Y luego se cierra el colchete. Límite superior menos límite inferior. Ahí cumple lo mismo. Nada más, ¿no? Porque tendría que ser nada más. Según eso, es solo esto. Ahí está. Solo esto tiene que aplicar. Aquí más, la integral se aplica cuando esto es t de x, ¿no? Como habíamos visto acá. Es eso. Si son dos variables t de x, la que aplica es la derivada más. Pero cuando es una sola, solo esta parte necesita. ¿Por qué? La derivada, si es esto t, después de x va a ser cero. Porque aquí no hay x. Por eso estamos haciendo esta forma resumida. Entonces, así ya lo tienen y. Entonces, ya se podía, tal vez, anotarlo de una manera más simplificada. Entonces, anotarlo de una manera más simplificada. Y prima, que hemos derivado. Es x cuadrado e x cubo, ¿no? Integral, x cuadrado, x cubo, e a la menos t de t. ¿Aquí qué se puede hacer? Se podría, tal vez, esto multiplicar, ¿no? Multiplicar esto, ese x cubo. Multiplicando, bases iguales a partir de la base. Se suba los exponentes. Aquí va a salir cero. Es uno y solo va a quedar. Más tres x cuadrado. Se multiplica aquí. Más por menos, menos. Bases iguales. ¿Este de acá? A ver, a ver, a ver, a ver. Revisamos. Revisamos. Esto es x. Acá sí. Tienes razón. En la derivada, ¿no ve? La derivada de esto es 2x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, no ve? Ya, me van a colir siempre. Voy a ver algunos errores. Entonces, aquí va a ser e, x cubo, ya aquí, x cuadrado. Entonces, ahí nomás. Entonces, no se puede hacer nada, ¿no? x cuadrado, x cubo, menos x cuadrado. x cubo, menos x cuadrado. Listo. Y ahí el más por menos, menos. Y aquí tendría que venir 2x, ¿no? Podría venir adelante o atrás. Entonces, sería, ya prima. Supuestamente, esta parte que tenemos, esta parte, ¿no? Tendríamos que igualar, ¿no? Eso tendríamos que encontrar y que reemplazar aquí. Se emplace aquí, y aprima, todo eso, ¿no? Entonces, a ver, vámonos. Aquí tenemos que reemplazar, ¿no? Y aprima y todo esto. A ver, pongo eso por aquí. Aquí, se emplaza. Aquí, se emplaza. Aquí, se emplaza. Bien. Se debería cumplir eso. Dice, demostrar, ¿no? Y reemplazar, demostrar es que haga, que satisfaga, ¿no? Que esto se cumpla. Entonces, y aprima es igual a todo esto. Dice, a ver, vamos a ver. Y aprima. Aquí. Este y aprima. Este. Tenemos que reemplazar. Reemplazando ahí, tenemos esto, ¿no? 3x cuadrado de x cubo, integral de x cuadrado, x cubo, a la menos t, de t, más 3x cuadrado, menos t, a, ahí podríamos sacar adelante, ¿no? 3x cuadrado, menos 2x, e, a la x cubo, menos x cuadrado, bien. Debería ser igual, dice aquí. Entonces, yo voy a hacerlo ahí abajo. Igual, aquí abajo lo voy a hacer, ¿ya? Para que verifique, para comprobar, por lo menos. 3x cuadrado, ahí ya, copio lo que está ahí. 3x cuadrado, ahí está. Menos, 2x, e, x cubo, menos x cuadrado, está bien. Más, 3x cuadrado, y, y, dice. Ah, pero esta y teníamos. Esta y me ha dado al inicio. Y es la misma integral, e, x cubo y la misma integral. Ah, ya. Entonces, entiendo eso, entonces esta y es, e, x cubo, ¿no? Por la misma integral, por la misma integral, así. x cuadrado, x cubo, e a la menos t, de t. Y debería verificarse. A ver, vamos a verificar aquí. Hay 3x cuadrado, por x cubo, de y, y esto, y esto es aquí. Aquí, a cubo. También existe el 3x cuadrado. Ahí, 3x cuadrado. El menos, el menos 12x, x cubo, y ahí está. Cumple. El lado izquierdo sale lo mismo al lado derecho. Por tanto, queda, y se debe mostrar, ¿no? Entonces, queda, entonces, pues, demostrar, verificar. Se demostró, ¿ya? Entonces, se verificó el primer problemita. Entonces, era de verificación. A ver, vámonos a este, que hemos dicho, verificar. Entonces, estamos aprendiendo a usar el derivado del signo integral. Esto era de un examencito de ecuaciones diferenciales, por si acaso. Y es sencillo, pero no sabían el teorema del bajo del signo de la integral, y no lo hacían. O querían integrar esto. Aplicaron por partes y demás. También se puede, ¿no? Pero, y saber la técnica. A ver, ahora estos ya son igual de exámenes, pero tienen que ver con su concepto. Entonces, problema 2, dice, allá y. Ahora, nos piden despejar y. Ya, este va a ser un poquito más interesante. Con una integral. ¿Y cómo va a integrar y, no? Pueden resolver por el criterio que saben. Que puedan, que saben. Yo voy a usar el teorema. Fundamentalmente, el cálculo, derivación, más o menos, el signo de la integral, ¿no? Las siguientes clases, vamos a, vamos a, este teorema, lo vamos a, vamos a trabajarlo con el truco de Feynman. Feynman, el truquito para resolver otro tipo de integrales. Eso más vamos a darles para que tengan mayor venta. Entonces, a ver, vámonos con el teoremito. Y esto está un poquito ya más interesante. El problema 2. A ver, aquí, dije, el problema 2. Hay al y. Ya, que era y. Entonces, uno. No quiere aplicar el teorema. Entonces. Yo voy a hacerlo aquí el teorema, otra vez con Amarito. Pero recordad, mira que hay y. Ya hay que despejar y, pero hay una integral. Entonces, usted puede integrar esto. Y ya puede decir que es constante, ¿no? O integrar, o algo así. Entonces, nos conviene aplicar el teorema fundamental, porque, de esta forma, ¿no? Porque el ratito habíamos chequeado. Entonces. Vamos a aplicar el teorema. Aquí lo podríamos anotar, a ver si quiere. Encuentran ustedes una integral. Pongamos aquí u. U, ¿no? Aquí u1. U2. Que dependen, digamos, de la variable x, o de la variable y, o x, y, no interesa de dos variables. Aquí tengamos una f de t, diferencial de t, poquitita, gama, no interesa. Pero que tenga aquí una variable. Esta la llaman y. Si ustedes quisieran hallar y prima, dice el nombre del teorema, directamente evalúen, dice. Donde vean t, evalúen esto. U2, límite inferior, por u2 prima, ¿no? Menos f, donde vean t, límite inferior. 1 prima, por 1 prima. Nada más. Eso dice, ¿no? El teorema. Lo que había explicado es eso. Pero voy a aplicar ese teorema, ¿no? Que estamos explicando varias veces. Entonces, si tenemos aquí, tenemos aquí, si hay allá y, sí, dice, ¿no? Aquí no hay allá y. Cuánto vale y. Y pasa esto. Acá el in. Entonces, vamos a hacer este caso de integrales. Entonces, ponemos ahí y copiamos. A, A no es cero, ¿no? Entonces, A es X de Y, diferencial de X, igual a K, con Y menos B. Y ya. Entonces, aquí tenemos que darnos de cuenta que esa integral se puede resolver, ¿no? Ahí está, más o menos, que se puede resolver. Entonces, ustedes tienen que dar ese criterio, ¿no? Pero, ¿cómo resolvemos esa integral? Ese sería ahorita el criterio que vamos a aplicar. ¿Cómo resolvemos esa integral? ¿Qué deberíamos trabajar para integrar? Porque si se dan de cuenta, ahí hay criterios de derivación, podemos aplicar o resolver directamente la integral, ¿no? Bien. Yo voy a aplicar derivación, ¿ya? Y van a ver cuál es la diferencia. Entonces, a ver, veamos. Deriguamos respecto a X. Para encontrar ahí eso que nos va a parecer, ¿no? Podríamos tratar de trabajar eso. Bien. Tienen que darnos de cuenta que esta Y no me dice nada, pero esta Y debe ser una función de X, ¿no? Esta Y debe depender de X. ¿No? Que es Y. Es una función que dependería de X siempre en nuestra situación. Porque si me pediran Y y esto saliera como una constante, ya estaría resuelto porque esto simplificaría, ¿no? Sería X menos A. Y aquí, listo, respetar Y, ¿no? Y debe depender de X. Es un concepto que deberíamos tener claro, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver. A ver, si es así, en nuestro caso, ¿cómo lo haríamos? Bien. Entonces, derivar respecto de X. Vamos a trabajar y anotamos. Derivar respecto de X. A la izquierda. A la izquierda hay esto, ¿no? De A a X. Con calmito, voy a explicar esto porque algunos se pierden. Algunos agarran rápido, ¿no? Bien, ¿no? Acá es una constante. Puede salir, ¿no? Acá puede salir. Y puede tener acá adentro derivada respecto de X, si quieren. De todo esto. Y menos B. Ahora sí. Bien. Ahora sí hay que entender. Respecto de X, nos piden. Y aquí es una integrada, ¿no? Es una integrada. Bien. Entonces, si ustedes quieren resolver esto, Y de X, dice, ¿no? Entonces, podríamos plantear, ¿cómo anotar esta parte? Esta partecita es sobre X. ¿Cómo se debería anotar? ¿No? Respecto de X. Entonces, ustedes tienen la derivada, ¿no? La derivada tendríamos aquí. Lo que voy a hacer es, respecto de X, pero aquí vean que es FT, FT. Y esto hay que valorar aquí. En nuestro caso, esto no depende de X, ¿no? Esto no depende de esto. Pero la derivada se encuentra con esto. Entonces, ustedes pueden hacer lo que hacíamos también, ¿no? Pero aquí podríamos anotar directamente que este nada que ver, ¿no? Aquí no existe nada. Entonces, no hay nada que valores. Como una función, un 1, ¿no? Entonces, pueden hacer lo que ya sabíamos. Bueno, derivada, respecto de Y, primero, nada que ver. Entonces, se reemplazaba, solo queda ahí Y. Nada que ver. A esto X se evalúa. Aquí no hay nada que evaluar. Y no más. Baja. Derivada de X, derivada respecto de X. Uno sería, ¿no? Uno va a tener que quedar. ¿Listo? Faría. Más. Menos, ¿no? Menos. Ahora aquí. No hay problema. Eso lo harían. Otros van a hacer eso. Ahora esto lo van a. Van a valorar aquí. Y va así. Y. No hay nada. A. Derivada de A. Derivada de una frase que van a poner cero. Les quedaría esto, ¿no? Les quedaría de esta manera. Y. Nada más. Ahora aquí no hay X. Justamente aquí no tienen X. Porque aquí dentro. Aquí sabemos que depende exactamente. Pero aquí es la integral. La integral es que solo varía en X. Quedaría de esa manera. Eso tiene que ver. Bien. Entonces. Ahora aquí. K es una constante. Ahora aquí. Respecto de X. Ahora sí. Aquí no hay una integral que dice que Y depende de X. No hay una integral aquí. Entonces. Derivada de Y. Entonces. Esto es constante B. Que aquí sería directamente derivada de Y. Respecto de X. Porque sabemos que Y depende de X. Pero el teoría más solo es evaluar el límite. ¿No? Ahí lo hemos cumplido aquí. Y. Directamente aquí. ¿Qué quedaría? Y. Igual. Porque Y es cero. ¿No? Y cuando no cuesta que es cero. Entonces. Nada que ver. Aquí quedaría. K. Por Y. Prima. Entonces. Estaríamos trabajando de esa manera. Ahora. ¿Pero qué es Y prima? Ahí tienen que darse de cuenta. Nos están pidiendo eso. ¿Qué es Y prima? Entonces. Aquí diría esto. Y. Se puede escribir así. K. Y prima. Se puede escribir como la derivada de Y. Respecto de X. Muy bien. Ahora. Estos diferenciales. Una ecuación diferencial. Esta derivada. Puede manejarlo como un cociente. Claro que. Claro que el significado. Vamos a decir. El matemático. No es un consciente. Pero. El sentido de operación. Para manipular algebraicamente. Puede manejarlo como cociente. Muy diferente es. El significado. Que no es un cociente. Pero la operatibilidad. Para manejar el álgebra. Puede manejarlo como un cociente. Entonces. Podría decir. A todo esto lo multiplico por un DX. Entonces. ¿Qué quedaría? Tendría ahí. Y. Por. DX. Esto se simplificaría. K. Por. DY. Bien. Entonces. Vamos a despejar lo que es. Variables. No más. Aquí vamos a decir. DX. Es igual. K. Por DY. Y esta Y aquí. Muy bien. Como un despejo. Ahora podemos decir. Todo DY. Todo DX. Integrar. A izquierda a derecha. Si ustedes quieren. Voy a ver. Lo activo en cuanto a ver. Ahora sí. En el marcador. Listo. Si integramos izquierda a derecha. No estoy diciendo. Si integramos izquierda a derecha. Se puede. Si integramos esto. Izquierda a derecha. El resultado es. Esto es X. Ya. Entonces aquí K es constante. Sale la integral. Y esto es integral del logaritmo. Usted diría. Valor absoluto del logaritmo de Y. Bien. Podemos manejar. Cuando resolvemos. Diría. En ocasiones de esa forma. Y. Con valor absoluto. Pero no es necesario. Ya se asegura la positividad. En esta situación. Entonces no es necesario. Ya manejar el valor absoluto. Para ese tipo de K. Ya no. En cálculo 1. Sí. Los demás materias. Ahí. En ecuaciones exponenciales. Ya no. Y se asegura la positividad. Entonces. X. Es igual. Ya tenemos ahí. Aquí falta. ¿No? Una constante de integración. Porque esto no tenía límite. Sí. Ustedes aumenten. Pero. Y ahí. El problema. Es que no necesitamos. Aquí vamos. Y ya está. Más una forma de integración. Pero de aquí no necesitamos. Esteban los hábitos. ¿No? Pero. No. Es como paréntesis. Como lo quiero tomar. No se han pedido. Y. Y. Y no se han pedido. Entonces. Una despeja. ¿Cuánto va a ser? Ah. Se ha pedido. X. Menos C. Dividido. Entre K. Va a ser igual. Al logaritmo de Y. Está cómodo. Ya no lo voy a poner. Y. Y a todo eso aplicamos. Va a ser en el pariano. Si es que a la derecha. O inversa. Como dicen ustedes. Y va a quedar a ser. E. A la X. Sobre K. Menos. C. Menos. C. Sobre K. ¿No? Podríamos poner eso también. C. Sobre K. Muy bien. C sobre K es una constante. Entonces esto se puede escribir así. Y es igual. A. E. A la menos. C. K. ¿No? Por. E. A la X. K. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque. C. K. Es una constante. Y. Y el meperiano es otra constante. Y a esto le podrían llamar. Esto es una constante cualquiera. Podríamos llamarlo otra vez. C. ¿No? Es como una. Sigue siendo una constante. O M. E. Alfa. No me interesa. Pero sigue siendo una constante. Entonces. Y. Constantes. Constantes. La llamamos. Constante. E a la X. Sobre K. Esa sería la respuesta. Pero. No acabaría ahí. Porque es una integral. Esta constante. C. Se puede calcular. Porque teníamos. Un punto. Tenemos. Tenemos coordenadas de. De la variable X. En un punto. Que nos indica. Los límites de la integral. Es bien interesante. Algunos lo acaban ahí. Bien. Pero esta constante. Se puede calcular. ¿Cómo se podía calcular. Esa constante. Esa constante. Se puede calcular. De acuerdo al. Valorcito. Que se tiene aquí. A ver. Vamos a calcular esa constante. La constante de aquí. ¿No? La constante. De integración. Se podía calcular. Con un valor. ¿No? O con la constante K. ¿No? ¿Cómo se calcularía esa constante? Aquí. Con la integral. A ver. Vámonos. A esta integral. Aquí lo voy a hacer. Es un cálculo ya. Auxiliar. Digamos. Que podía hacer. Aquí lo voy a llevar. Es esto. Vean. Aquí dice. X. Los límites de integración. Vean. Vean los límites. Los límites. ¿Qué dice aquí? El límite. X vale A. Dice. Aquí el otro límite. Dice. X. Vale X. Ah. Ya. Con este valorcito. Puedo calcular. ¿Por qué? X vale A. X vale X. Ah. Bien. Entonces. ¿Qué sucedería? Si vean. La integral. Ahí está azulcito. Ahí dice. A. Los reemplazo. En vez de X A. Y. Y. Es igual. Aca. A ver. Sol Y B. Sol Y. B. Eso es lo. Lo que se tendría. ¿No? Ahí. Entonces. Si hubieran esta situación. Aquí vean esto. ¿Esto cuánto valdría? Si X. Vale A. Vean esto. Si X A vale A. Esto es sano. Si la integral es de A A. ¿Cuánto vale esta integral? Si la integral es de A. Cero. Cero es igual a K. Por Y menos B. Entonces. ¿Y cuánto vale? Esto va a cero. K es distinto de cero. ¿No? Llévale B. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Si despejan de aquí. Llévale B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Bien. Entonces. Aquí hemos obtenido un puntito. Para estos casos. Porque tenía límites. ¿Verdad? Tenemos un punto. Un punto. Este punto es. Que X y como Y. Este punto. Sabemos que. X vale A. Y vale B. Y con eso puedo calcular. Esta constante C de integración. Que es una constante. Que se pone. ¿No? Que se pone aquí. La constante. Cuando integras límites. Indefinidos. ¿No? Estos son indefinidos. Que no tienen límites. Pones eso. Pero si la integral. Tiene límites. La constante. No existe. Pero se puede calcular. En estos casos. Entonces. Con ese puntito. Aquí a la respuesta final. Vamos a calcular. La constante C. Entonces. Vamos a decir. Llévale B. Bien. C es lo que queremos. ¿Está? C. C. Ahora sí. X. Y ahí tenemos. Ahí tenemos. X ya sabemos. ¿No? X ya sabemos. X igual a. Sobre K. Entonces. Ahí despejaríamos. Y tendríamos la constante C. Para reemplazar. C tendría que valer. B. ¿No? B. E a la menos. A sobre K. Bien. Esa es la constante C. Se reemplaza. Y la respuesta final. Por tanto. Y. Va a salir. ¿No? La respuesta final. Va a ser igual. A C. Que es. B. E. A la menos. A. K. ¿No? Acá. ¿No? Y. E. A la X. Sobre A. Listo. Se podría hacer tal vez. Algunas pequeñas aclaraciones más. Pero ya. Bases iguales. Se metió en la base. Se metió en los exponentes. Se puede hacer. Pero eso saldría allí. ¿Listo? ¿Alguna dificultad de esta parte? Algo que quisieran que les explique un poquito más. Puedo explicar. ¿Ya? Entonces eso sería eso. Allá del B. Allá del Y. ¿No? ¿Se entiende? ¿No? 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 Es X sobre K. Ah. Es X sobre K. Tiene el razón. Tiene el doble marcador. X sobre K. Van a conseguir tiempo. A veces. Pequeñas. ¿No? Ya listo. Está bien. Entonces. Tenemos. ¿Se entiende? ¿Verdad? ¿No? Entonces. Ya. Muy bien. Ustedes. Van a practicar en sus casas. Esto. Vamos a seguir haciendo problemas. Pero para ustedes va a quedar este. Es el mismo. Vean. Desele cuenta. Pero aquí ya lo he cambiado con Y cubo. Y B. Para que practiquen. Trabájenlo. Y todo eso. Bien. De la práctica. Uno que. Según lo han dicho. Muchos. Tendrían que haberlo logrado. Si no han podido. Me han consultado algunos. Voy a publicar el solucionario ya. 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 El 3. Más después que acabemos. Bien. Bien. Ese lo van a hacer. El 3. Ahora nos toca. A ver. Este trabajemos. Este lo vamos a trabajar. Este ya es. Este es el caso completo. Pero hoy. A ver. Hay dos variables. A ver. Vamos a trabajar. Ya. Entonces. Vámonos a esto. Para ustedes. Exceptos. El dictador. Por favor. Ya. Entonces. Voy a escoger. El 4. Lo que se ve. Vámonos. Bien. Bien. El 4. El 4. Estamos trabajando. Hoy. Derivación. Bajo el signo de la integral. Bien. Tenemos este problema. Que nos. Que ahí dice. Resolver. ¿No? A ver. Si nos resolves. Nos están pidiendo. Ya. Y. Ya siempre. Respecto. O despejar. Como una ecuación. Resolver la ecuación. Entonces. Desolver una ecuación. Despejar una variable. Aquí ves dos variables. Entonces. Aquí ves X. También ves Y. Entonces. Despejar cualquiera. El significado. En teoría. Sirve como función. Despejamos Y. Bien. Directamente aquí tenemos. Este tipo de problemas. Uno dice. ¿Qué hacemos? Entonces. Vamos a. La colisión. Y yo veo que es de esta forma. ¿No? O sea. Aquí hay variables de X. Diferencial de X. Bien. Entonces yo puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿No? A derivación por signo de integral. Porque se pierde la integral. Y listo. Porque tiene aquí variables en X. O sea. Esta es la diferencial. Yo veo eso. ¿Cuándo aplicar? Cuando. Aquí hay la diferencial de X. Variable X. Y en los límites también hay eso. Y aquí adentro la función. Ahí va la variable. ¿No? Lo de que le he hecho. Listo. Y en ese momento. Te digo. Puedo aplicar. Bien. Entonces. Copiamos. Integral de A a de X. X sexta. Y cuadrado. Y de X. Es igual. Y de X septema. Y de X cuadrado. Menos B cuadrado. Bien. Integral de este tipo. Ahora. Vamos a hacer eso. ¿No? Lo que les había explicado. Derivación por la suma integral. Derivamos. De izquierda a derecha. Listo. Derivamos. El espectro de X. A la izquierda. Vamos a derivar un integral. Ahí. X sexta. Bien cuadrado. Listo. Esto se llama. Es igual. Derivado al espectro de X. Aquí. X séptima. Tal como está. A ver. ¿Qué es el resultado? Bien. Bien. Entonces lo que les había explicado. ¿Cómo se deriva un integral? Bien. Lo primero tiene que ver la diferencial. Ahí. Aquí. Aquí debe ver una función. No sé por ahí. Que puede ver aquí el logaritmo de X. ¿Cómo? Fíjate. O sea. Lo primero. En la variable original. Aquí adentro se ve. Si hay la variable. Como se da. Y el dato no había. Era un 1. ¿No? Ahí. Entonces ahí hay que reemplazar esto. Reemplazamos. En vez de X. Esto tenía que bajar aquí. Ahí. Pero en este caso es la misma letra. Así que no puedo nada. X a la 6. Bien. Llena de que ve con la diferencial. Se coge nomás. Ahora por la derivada del límite superior. Respecto a la derivada de X. Respecto a la X. 1. Menos. Lo mismo. Este valor vamos aquí. M de X. A. ¿No? A a la 6. Y nada que ve con la diferencial. Entonces. No más. Ahora sí. La derivada de A. Respecto a la X. A es una constante. Respecto a la X. Es cero. Ahora. Aquí. Aquí adentro. Quería decir. Más. ¿No? Porque esto es el completo. Mirad. No hay F de T. Aquí es F de X. Más. Según el teorema completo. ¿No? Teníamos que aplicar esto. Este es el completo. ¿No? Mira. Cuando hay. Cuando hay. Mira. La misma variable hay aquí. La misma variable. Dice. ¿No? La misma variable. T. En este caso. Variable. Que esto. Dice. ¿No? En este caso. Vea que hay. X más. Está pidiendo X. Cuando hay X más. Así que esto más. Dice. Más. La integral. Respecto a la derivada pedida. Ahora vamos a ver. Más. Segundo. Más. Vamos a ver. Así. Copia la integral tal como está. Dice. Que es 0 a X. Aquí ponen derivadas respecto a de X. Con un símbolo más inclinado. Parcial. Significa eso. Lo vamos a ver. Es concepto nomás. Pero sigue siendo derivada. Y ahí copias lo que está el argumento de la integral tal como está. X6. Y al cuadrado. Y de X. De X. Bien. Ahorita hay que hacer eso. Igual. Igual. Aquí ya no hay integral. Es derivada. Se derivada. Se quiere derivar S. Derivada. Nivel del producto. Derivada es respecto a X. 7. X a la 6. Por el otro sin derivar. B cuadrado. Menos. B cuadrado. Más. La primera sin derivar. X a la 7. ¿No? A la 7. Bien. Paréntesis. Derivada de esto. Y sabemos que Y es una junción de X. ¿No? Entonces. Derivada de Y va a ser 2Y. Por la multiplicidad. Por Y prima. ¿No? Porque es implícito Y. ¿No? Por la eliminación. Y B. Una constante. ¿No? Cero. No se pone nada. Ahora sí. Ahora esta parte. Analizada. Aquí no hay nada. Es X6. Y cuadrado. Aquí se pone nada. Esto es cero. Es una constante que no hay que ver. Más. Ahora sí. Integral. Cero X. Respecto a X. ¿No? Respecto a X. ¿Cuánto quedaría? No dice. Respecto a X. Bien. Respecto a X. Aquí va a quedar. Dentro de la derivada. ¿No? Dentro de la derivada. Tendríamos aquí. Bien. Aquí hay un problema. Bien. Aquí la derivada es acá. Entonces tenemos que derivar esto. Aquí va a servir. Aquí también. Producto. 6. Aquí dice. Solo la variable X. Hay dos variables. X y Y. Por eso es parcial. Aquí es total. ¿No? Aquí es parcial. Solo la variable X. Entonces. X. 6. X. 6. Va derivando. Sería 6. ¿No? 6. X. Quinta. Bien. Y al cuadrado. No tendría que derivar. ¿No? Supuestamente. Porque esto dice. Solamente la variable X. Nosotros voy a decir. ¿Qué está sucediendo hoy? Vamos a ver. Ya entonces aquí ya tendríamos 7X sexta por Y cuadrado menos P cuadrado más X séptima. Y ya copiamos nomás. 2Y. O Y pri. Bien. Tenemos eso. Ahora analizaremos. La derivada parcial. La derivada que he hecho desde la parte. Desde el azul, ¿no? Aplicaron la derivada a la integral. ¿Lo he hecho correctamente? O algún paso estoy omitiendo. O algo está equivocado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo veo? ¿Se está resolviendo correctamente? ¿O tenemos algo equivocado ahí? Ya. Está bien. En esa situación, ¿no? Bien. A ver. Algo más. Tendríamos que analizar en esta parte. Ya. Está bien. En esa situación. Algo más. Faltaría analizar. A ver. Algo criterio más. Tal vez vamos a pedir cálculo. La derivada está bien. El criterio tal vez, ¿no? Entonces ahorita vamos a analizar. O están dudando en algo. Tienes que pedir siempre. El criterio, digamos. Si está dudando. Si está dudando. Bien. Aquí vemos. Listo. Bien. Muy bien. Ya. Entonces ahí vamos a trabajar. Vamos a decirle eso. Aquí es la situación. El teorema es bien claro en esta parte cuando dice, aquí, aquí lo vamos a comparar. Ya. Lo voy a, lo voy a traer aquí para compararlo y ahí me van a decir que va a ver bien o no. 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 Vamos a aprender aquí. Vamos. Sí. Sí, sí. Ahí la voy a pegar. Sí. La voy a llegar aquí. ¿Está bien? Ahí. Vamos a dejarlo. ¿Está bien? Ahí está. Aquí está. Aquí está. Y no se importa. Vamos a dejarlo. Ahora sí. Está bien. Bien, vamos a analizar, bien, vamos a comparar, está integrando el supuesto de x aquí, aquí supuestamente dice que debería haber una variable t, t, una nueva variable, que no dependa de ese integral, ah, ya, ya habíamos dicho, y habíamos dicho que eso también se anula, ¿no? Esto se vuelve cero cuando la integral de x, aquí, la integral, ¿no? De la misma forma, pero aquí vamos a ponerlo f de t, t, ¿no? Cuando sea esta misma variable, bien, estamos hablando. Bien, hay que darse de cuenta que habla. Cuando han hecho la evaluación, ya está correcto, pero aquí vamos a decir algo. Aquí dentro de estas dos variables solo tenemos x y y, aquí dice que solamente tienen y y x, aquí el y sería como y y esto x, porque para la derivada necesitan dos variables, variable se llama dependiente e independiente, dos y y, aquí dice que en vez de y, esto sería y, digamos, ¿no? Sería y. t es un parámetro distinto dentro de este teorema. Entonces tenemos que entenderlo, un parámetro distinto. En este caso, el parámetro distinto aquí es y, supuestamente, ¿no? Supuestamente, bien. Ahí sería el parámetro distinto en este aspecto, podríamos decir. ¿Ya? Pero se confunde con esta situación. Si aquí hubieran hecho un cambio de variable ustedes, díganme. Cambio de variable. Hubieran dicho esto. Díganme que x sea t. Aquí nomás. Dame la situación, ¿no? Sería t, t. Hacen los cambios de variable y me dijeron que esto vale t, vale a. T vale x, t, vale t, ¿no? Bien. Entonces, para este tipo de problemas, cuando les den de esta forma, de esa forma, ¿no? Es igual a esta forma. Siempre. ¿Listo? Ahí es el problema. Hay que ya pescar. Aquí, tienen que darse de cuenta que funcionan tres variables. Vamos a desligar aquí. La derivada es la variable dependiente que adivita. Aquí tenemos la variable independiente. Y aquí hay un parámetro. Vamos a reconocer en la fórmula, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta. Variable independiente. En esta fórmula. Voy a borrar. En esta fórmula. Ahí. Variable independiente. Independiente. No dependiente. La que está aquí arriba. La dependiente aquí es. Vamos a hacerlo aquí. Con rojo lo que está aquí. La variable independiente. Esto es i. Ah, la primera variable. La dependiente. Y la variable independiente. La que está aquí abajo. Tx. Y acá hay un parámetro. T. Ah, ya. Son tres cosas que debemos reconocer. En la derivación bajo el signo de la integral. Variable dependiente. Independiente y parámetro. Muy bien. Ahora. Es esto. Entonces aquí. De la misma manera. Aquí. Si ven aquí. Vamos a anotar aquí. A ver. U1 de x. Y aquí dice U2 de x. U2 de x. Lo mismo. ¿Vean? Variable dependiente. Independiente. Dependiente. Y parámetro. Tiene lo mismo. Pero igual funciona. Pues de esta forma. Ahora. Cuando está trabajando. En esta forma. Reconoceremos lo mismo. Variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? En este caso no es y. La variable independiente es y. ¿Por qué? Porque y es lo que queremos despejar. ¿No? Y es lo que queremos despejar. Variable independiente. ¿Qué es la variable independiente? Aquí la variable independiente es la que nos dice respecto de quién? Respecto de x. Ahora citan el parámetro. El parámetro. Vean. El parámetro aquí tiene que ser t. Es el integral. T. Un nuevo parámetro. Y aquí sigue siendo el parámetro x. No hay parámetro t. Esto sería x y no más. Entonces. Si ustedes tienen este caso. Donde la variable independiente es x. Y el parámetro sigue siendo x. Vuelven a este caso. ¿Ya? Donde esto es cero. Esto tienen que tener. Ah, ya. Entonces esto es cero. Cuando están trabajando esto. No deberían ir trabajando directamente. ¿Ya? Cero. Bien. Si es cero. Entonces. Solo nos quedaría. Esta parte. Y resolviendo. Resolviendo. Tienen que comparar esa parte. Tiempo. Verificarlo. Es. Pasa el problema cuando no hay el parámetro. ¿No? En la situación. Resolviendo ese caso. Entonces. Solo nos quedaría. Resolver esto. Resolver esto. Bien. Ya entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Es resolver esta parte. Vamos a poner una página. Y vamos a resolver ahí. ¿Ya ves? Lo que vamos a hacer aquí. Listo. Entonces teniendo ahí. Vamos a tener. X sexta. Y cuadrado. Es igual. A siete. Y vamos a poner más. Aquí tendríamos que ser. Más dos. X. Séptima. Y. Prima. Entonces tendríamos que separar. ¿No? Aquí ya se simplifica. ¿No? X. Aquí tendríamos que acomodar. ¿No? Esta multiplicación. 7X. 7X sexta. Y cuadrado. Esto lo voy a pasar con menos. Va a quedar menos. 6X. Y cuadrado. Y cuadrado. Y aquí va a quedar. 7X. Sexta. Negativo. ¿No? Por esto. B. Cuadrado. Más. 2Y. X. Séptima. Por Y. Prima. Listo. Podríamos dividir entre X6. Toditos. Entre X6. Podríamos dividir toditos. X6. 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 ¿Qué quedaría? Quedaríamos ahí con menos. 6Y. Y cuadrado. Igual a menos. 7. 7B. ¿No? 7B cuadrado. Y. Y aquí tendríamos más. 2Y. X. 2Y. X. Y. Prima. ¿No? Podríamos acomodar Y a ese lado. Y tendríamos ahí. Directamente. Menos. 6Y. Cuadrado. Más. 7B. Cuadrado. Es igual. A 2X. Y. Prima. Ustedes saben que. Derivada de Y. Disculpa de X. Y de aquí. Podríamos armarlo. Como paciente. De Y. De X. De 2X. Podríamos. A ver. ¿Cómo podríamos hacer? Ya. Podríamos hacer esto. Hay que quede. De 2X más. ¿Qué hacer? Aquí podríamos armarlo. Lo voy a copiar al CV nomás. ¿Qué se puede hacer? Se puede voltear. Esto que venga aquí. Y esto que venga aquí. Y ya está. Esto veanlo. Como les había dicho. Como un cociente. Pero no es. La definición de un cociente. ¿No? Operativamente. No más. La derivada de Y. Y. Podríamos venir. Es 6. B cuadrado. 6B cuadrado. M. 7B cuadrado. Y cambio de signos. ¿Ya? 7B cuadrado. Y. Ese menos. Esta es la que arriba. Me interesa. Ahí va a quedar. D. X. 2X. 12. Bien. Tendríamos. De. De esa manera. ¿No? De esa manera. Ya tendríamos. La situación. Este. Listo. Ahora ya se puede integrar. Todo de Y. Todo de B. Izquierda. Derecha. Ahora aquí. Faltaría algo. Creo. A ver. Vamos revisando. A ver. A ver. A ver. A ver. Tengo que olvidar. Tal vez. Aquí faltaría. ¿No? Es 2Y. Aquí me está olvidando. Aquí me está olvidando. Es 2Y. X. Sexto. Esto aquí es. Y faltaría. 2Y. Entonces. Aquí. Esto aquí con su Y. ¿No? Ahí se faltaría. Ahora seguir con su Y. Y listo. Y. Ahí está. Ahí. Bien. Entonces. Aquí veamos. Esto se puede integrar. La integral de esto es. ¿Qué integral sería esto? Seguro que es. Faltaría su derivada. Sería aquí. Sería aquí. 2. 6 por 12. ¿No? La derivada de esto es 12. Y aquí. Para que no afecte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No? Bien. Aquí esto ya está. Entonces. Esto sería. 1 sobre 12. Logaritmo. 6Y al cuadrado. 7B. 7B. Cuadrado. Esto es igual a medio. Lo abrimos de X. Esto es valor absoluto. ¿No? Pero como decía. Y ahí falta una. Por sal. Por sal. Bien. Entonces tendríamos de. De esa manera. Tendríamos que. Calcular. ¿No? Ahora sí. De aquí. Quieren. Como nos dice. Resolver. ¿No? Decía. ¿No? Resolver es despejar una variable o algo. Pueden tratar de despejar. ¿No? Aquí. Vean. Cuando vean. Logaritmos. Todo el logaritmo. Una manita que usamos en ecuaciones. Es. Es. En vez de poner aquí una constante. No era logaritmo. Pongamos logaritmo de una constante. La constante. ¿No? Como todos los logaritmos. Logaritmos de una constante. Igual sí que es una constante. Entonces aquí. Pueden hacer algunas pequeñas operaciones. ¿No? Podríamos hacer. Para que se simplifique todo. Por ejemplo. Eh. Propiedades de logaritmos. ¿No? Podríamos tal vez. Aplicar. De esta manera. ¿No? Entonces aquí. Podríamos hacer. Podríamos aplicar esto. El logaritmo. Vamos a multiplicar por. Negativo. A ver por negativo. Por menos uno. A todo esto. Y vamos a acomodar. Esto va a ser así. El logaritmo. De. Seis. Y cuadrado. Menos. Cuadrado. ¿Listo? Como negativo. A la uno sobre dos. Bien. Sube. ¿No? Aquí arriba. Lo que es el exponente. Menos. Esto está con menos. Vamos a pasar con más. Cuando es más. Esto es menos. Esto va a ser con más a este lado. Esto se vuelve el producto. Esto va a pasar con. X a la. Podría ser aquí. A lo medio también. ¿No? A lo medio. Pero antes hubiéramos hecho algo. Más genial. ¿Verdad? Bien. Podríamos haber dividido esto. ¿No? Como dice dos. Multiplicarlo aquí por dos a todo. Por menos dos. Esto ya sería directamente seis. ¿No? Por aquí seréis. Directamente seis. Diez más. Y aquí va a ser directamente. Menos. ¿No? Menos. Y aquí lo vimos por dos en el constante. Y sigue siendo una constante. No pasa nada. Ahora sí. Entonces ahí podemos aplicar la variación. De un producto. Este menos va a venir con más. Entonces va a ser ahí. Y cuadrado menos siete. B cuadrado. Haga un sexto. ¿No? Y esto era menos. Y aquí pasa más. Más. Por. ¿No? X. Esto es igual a. Aquí X. Nada más. ¿No? Aquí constante. Lo vimos en la constante. Aquí aplican base de neparía en ambos lados. Entonces se certifica el logaritmo. Dicen ustedes. ¿No? Es lo mismo. Se va a simplificar los logaritmos. Y nos quedaría directamente. Que es. 6B cuadrado. Menos. 7B cuadrado. Al sexto. X es igual. Constante. ¿No? Otra constante. K o C. No interesa. Es constante. Y listo. Ya está. Pero K no había. ¿No? No había. Como hemos hecho. Hace rato. Ustedes podrían calcular. K. ¿No? Pueden calcular. Como muestra el dato de la integral. Y todo eso. Pueden calcular. Esa K. ¿Ya? Entonces. Se puede calcular. Lo dejan aquí. Y calculan K también. ¿No? Pueden hacer. bien. Pueden hacer. Entonces hay que practicar esto. Esto es el casito un poquito más que lo van a chequear. Les voy a mandar algunos problemas de esto muy aparte de sueltos y los libritos clave que tienen que chequear. Algunas problemitas más para afianzar este concepto. Bien. Con esto vamos a irnos al otro método más interesante. de integrales propias y demás que aparecen. Podemos mejorar el concepto. ¿Ya? Se puede mejorar. Entonces vámonos. A ver. A ver si la práctica que tenían. Ahí está. Les voy a mandar a solucionar de estos. Esto ustedes ya tienen que realizar. Bien. Bien. Entonces necesitamos el concepto de esto por si acaso. Así que háganlo. Lo que teníamos. Y sigan resolviéndolo. Y ya. Entonces. Mañana vamos a trabajar. Esto necesitamos combinarlo con el método de fracciones parciales. Así que mañana vamos a aprender fracciones parciales. Los métodos que ustedes conocen. Pero vamos a obtener otros casos especiales. De sacar los valores de las fracciones parciales. Entonces se dan cuenta. Que las fracciones parciales. Es un método largo. Por la obtención de los coeficientes algebraicos. Pero existen varios métodos. Para calcular ABC. Entonces. Eso lo voy a explicar. Y cuando usar. Usar los demás casos. Mañana va a ser interesante esa parte. Pero también vamos a explicar otros métodos. De algunas mañas. Que sirven en algún tipo de función. No en todas. Toda esa clasificación mañana vamos a hacer. Y luego vamos a mezclar fracciones parciales. Integrales cíclicas. Y. ¿Qué se llama esto? Integrales de recurrencia. Con derivación bajo cino integral. Que aparecen combinadas. En algunos. Trabajos. Para después. Entonces. Por hoy dejamos ahí. Porque. Ya que ellos. Un poco lo hagan. Estoy bien. Nos despedimos. Nos vemos. Mañana.